Cuba Información Me llamo Salim Lamrani, soy profesor, escritor y periodista francés y trabajo sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Quisiera hablar de los medios. ¿Cómo funcionan los medios? El tiempo de televisión es un tiempo bastante limitado que permite difundir solo pensamientos, ideas convencionales. Por ejemplo, si yo digo que Cuba es una dictadura, gracias a la propaganda mediática que se hace desde hace varias décadas, no tengo que explicar por qué considero que Cuba es una dictadura. No tengo que dar ninguna explicación. Sin embargo, si digo, para mí Cuba no es una dictadura, necesito tiempo para explicar mi punto de vista. Pero el tiempo de televisión es un tiempo muy corto que no me permite dar estas explicaciones. Me han invitado varias veces a que participara a supuestos debates sobre la realidad cubana. Yo siempre he rechazado esas ofertas. ¿Por qué? Porque siempre son debates con condiciones bastante precisas. Por ejemplo, yo tengo que debatir con 3, 4, 5 personas en un programa de una hora. Y jamás tendría tiempo para desarrollar una idea clara, porque primero el tiempo de televisión no me lo permite y por supuesto los demás participantes me cortarían a cada rato. Por eso yo rechazo esas ofertas. ¿Y por qué me proponen participar en estos eventos? Simplemente porque reciben muchas críticas de los televidentes que siempre ven a las mismas personas en la televisión. Y entonces, para que tengan un mínimo de legitimidad, me van a invitar a mí una vez al año, dos veces al año, en un programa donde voy a tener 4, 5 personas que no me van a dejar hablar y después tendrán esa especie de legitimidad para decir, bueno, presentamos una pluralidad de opiniones porque hemos invitado a Lambrani, pero a mí me van a invitar una vez al año, dos veces, mientras que a los demás le van a dar la palabra de manera continua. ¿Cómo se puede desbaratar la propaganda contra Cuba? De manera muy sencilla, pero hay que hacer un trabajo de información. Tomemos la cuestión de los derechos humanos. Yo no puedo decir que no hay ninguna violación de derechos humanos en Cuba, no puedo decirlo, porque ni siquiera puedo decir que no hay ninguna violación de derechos humanos en mi propio país, que es Francia. Sin embargo, si yo quiero tener una idea clara, honesta, puedo consultar los informes anuales de una prestigiosa organización internacional que se llama Amnistía Internacional. Según y comparar, por supuesto, los diferentes informes. Según esta organización, Amnistía Internacional, cuando uno compara la situación sobre los derechos humanos desde Canadá hasta Argentina, uno encuentra que la situación menos abrumadora, menos difícil, según Amnistía Internacional, no según el gobierno de Cuba, según Amnistía Internacional, es la situación de Cuba. Entonces, vemos realmente que se trata de una estigmatización ideológica. Cuando uno hace la misma comparación, comparemos el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Cuba y la situación de derechos humanos en Francia, en la patria de los derechos humanos, nos damos cuenta de que según Amnistía Internacional, la situación francesa es peor que la de Cuba. Realmente nos damos cuenta de que punto de deshonestidad ha alcanzado la propaganda contra Cuba. Tomemos otro argumento sencillo, la cuestión migratoria. Se utiliza el argumento, la problemática de la inmigración, para calumniar, estigmatizar al gobierno de Cuba. Se dice que muchos cubanos se van de Cuba, entonces es porque la revolución no es tan buena. Perfecto, ese es el argumento de base. Tomemos ahora ese argumento y lo confrontamos con las cifras, con las estadísticas de los servicios de inmigración de Estados Unidos. Antes de la revolución, antes del 59, Cuba era el país que ocupaba el segundo rango en términos de emisión migratoria hacia los Estados Unidos. Antes del 59, después de México. Primer rango México, segundo rango Cuba. Después, a partir de 1960, se imponen sanciones económicas terribles a Cuba, que realmente son un factor objetivo que estimula la inmigración hacia los Estados Unidos. Se aprueba, se vota la Ley de Ajuste Cubano el 1 de noviembre del 66, que estipula que cualquier cubano que entra legal o ilegalmente a Estados Unidos, a partir del 1 de enero o después, consigue automáticamente el estatus de residente permanente. O sea que es un factor tremendo de incitación a la inmigración ilegal. Tomemos ahora las últimas estadísticas para el 2005. ¿Qué vemos? Podríamos pensar realmente que ahora Cuba podría ocupar el primer rango. Sin embargo, nos damos cuenta de que según las estadísticas, Cuba no ocupa el primer rango, no ocupa el quinto rango, sino que ocupa el décimo rango. O sea que si tomamos el argumento de base, llegamos, confrontándolo con las cifras, a la conclusión contraria. Esa es una manera realmente sencilla de desbaratar la propaganda mediática contra Cuba.